¿Cuál es la mejor dieta de todas las que existen para la diabetes tipo 2? Ninguna, ninguna, pero tenemos que tener una serie de pautas clave a la hora de, sobre todo, elegir bien los carbohidratos en este tipo de dieta, debido a la resistencia a la insulina que existe y la peor gestión de los mismos. Vamos a dibujar una pirámide, ¿vale? La pirámide, sí, aproximadamente, en la que abajo tienen que estar las frutas y las verduras. Esto es inexcusable, porque junto con lo que vamos a dibujar en el siguiente estrato, que serían las legumbres barras frutos secos, nos van a proteger tanto cardiovascularmente y además van a hacer que reduzcamos nuestro peso. Así que esto es lo más importante. Luego ya, a partir de aquí, no es que ningún alimento esté prohibido, ni muchísimo menos, pero esto es lo importante. Luego tenemos que tener en cuenta que podemos introducir a lo mejor otro tipo de carbohidratos que quizás no nos van a venir tan bien, pero bueno, podemos hacer incluso la excepción de vez en cuando. Pero lo importante es esto. Podemos aquí, ya en un tercer escalón, eso poner la pasta, podemos poner el arroz... Se me olvidó también los tubérculos, incluso los podríamos poner aquí. Tubérculos como la patata, la batata, todo este tipo, lo podemos poner ahí. Y luego ya estos serían menos recomendables, la pasta y el arroz, debido a eso, a la resistencia a la insulina, pero bueno, se pueden introducir de vez en cuando, no habría ningún problema. Eso en cuanto a carbohidratos. Aquí también teníamos que tener en cuenta que, bueno, los huevos, la carne, el pescado, el tofu, ya cada uno el tipo de proteína que quiera elegir, pero esto no es importante, os recuerdo. Y luego ya en último escalón tenemos la suplementación, por ejemplo, una proteína de suero, una creatina, algún suplemento que nos puede venir bien para la diabetes tipo 2. Pero esto lo hay que tener en cuenta. Uno, que no hay dietas perfectas. Dos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos. Tercer escalón, otro tipo de carbohidratos que en otras personas puede ser buena idea, pero para los diabéticos tipo 2, estos son los mejores. La pasta de lentejas, por ejemplo, podría ser buena opción. Luego ya proteínas de calidad. Y luego ya subimos arriba, pues ya la suplementación sería lo adecuado. ¿Qué es la pasta de lentejas? 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 ¿Qué es la pasta de lentejas?